Esta noticia es presentada por Universidad Católica Campus Itapúa La tradición de formar a los mejores El ingeniero agrónomo Pablo Iriarte, responsable de la Secretaría de Producción de Encarnación indicó que la intención es apoyar la salida de la producción en tres puntos de la ciudad para la accesibilidad de los consumidores Arroyoponá, Ruta 1 y Zona San Isidro serían los lugares hasta donde se realizarían las ferias de venta Vale destacar que anteriormente la producción local se enfocaba en asegurar la alimentación familiar Hoy se piensa en obtener renta, por lo que los productores redoblan sus esfuerzos en el campo Encarnaceno Estamos continuando con el laboreo de suelo, que va a ser todo septiembre, octubre y noviembre Se hace el tema del laboreo de suelo para la siembra de lo que sea maíz, poroto, avilla, maíz blanco, maíz duro, sandía, melón, batata Todo es la época ahora, y mandioca también, ¿verdad? ¿Dónde se están haciendo? Y son 46 comités, todo el área rural de Encarnación Se está trabajando en tres frentes, vamos a decir, ¿verdad? En el lado de Aguirre Cue, San Blanco de Independencia y Chaipe Formación de comités se hizo el año pasado para poder trabajar ordenadamente, ¿verdad? Ya a partir del año pasado que nosotros estamos haciendo el tema del laboreo de suelo El año pasado se hizo más o menos 500 hectáreas y este año vamos a llegar a un poco más de 1200 más o menos Por el tema de la respuesta de los pequeños agricultores que necesitan, ¿verdad? Que quieren, ahora lo que se está haciendo ya es la asistencia técnica Atrás de lo que ya se le hizo el laboreo de suelo y la entrega de semillas Ya se hace la asistencia técnica para ir acompañándole, ¿verdad? Porque todos los trabajos que se hace también, si es que no hay un acompañamiento o una asistencia técnica No tiene buen resultado por experiencias ya anteriores, ¿verdad? Estamos hablando por experiencias anteriores Los pequeños productores son más o menos, la mitad se dedican a lo que es para autoconsumo nomás Y el resto ya es un poco para venta, ¿verdad? Lo que ahora estamos viendo con el doctor, con el intendente, ¿verdad? Es para hacer tres mercados transitorios, se van a llamar, ¿verdad? Son mercados donde se van a hacer las ventas jueves, sábado y domingo Jueves, viernes, sábado y domingo Mercado transitorio es porque no es que se va a vivir en ese lugar, ¿verdad? Van a ser lugares donde nuestros productores van a traer los comités Se les va a tocar por días y van a traer a exponer, a vender su producto Ya que tenemos lugares donde eran áreas de afectados, ya si le está, que tienen, o sea, las viviendas, ¿verdad? Entonces vamos a llevar en esos lugares donde hay mucha aglomeración de gente Y creo que ahí vamos a tener éxito porque ya hicimos una prueba en San Pedro, ¿verdad? Donde está, hay un tinglado ahí que municipal Ya habíamos hecho una prueba y tuve bastante éxito Entonces queremos hacer eso, pero en tres lugares, ¿verdad? Lo que viene hacia Ruta 1, Ruta 6 y lo que es hacia San Isidro Va a ser como un tinglado con mesas, todo, algo bien hecho, ¿verdad? Y para eso estamos, vamos a decir, puliendo un poco Porque de repente se tienen que ver algunas... Para que sea ordenadamente, ¿verdad? De la huerta a la casa sería Que sea ordenadamente, claro, de la huerta a la casa La gente va a ir a esos lugares, va a tener los días de repente que se van a vender Y ya va a poder ir a... Más accesible también Más accesible